Oremos. Padre nuestro que estás en el Santo Cielo, santificado sea tu santo y precioso nombre, Señor, en este precioso día que nos has regalado hoy, de nuevo en este santo sábado. Gracias por estar aquí todos unidos de nuevo, como tú nos pides que hagamos. Señor, abre nuestros corazones para que puedas aquí, entre nosotros, actuar a través de tu Santo Espíritu, ese al que vamos hoy a mostrar, que vamos a expresar lo mejor posible, que nos domine tanto a la hora de expresar como a la hora de recibir. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos todo en el nombre santo de tu Hijo Jesucristo. También te pedimos perdón por todos nuestros pecados y faltas. Amén. Bueno, bienvenidos a este Santo Sábado. La lección de esta semana se titula El Espíritu Santo y la Iglesia. Vamos a tener la oportunidad de reflexionar sobre cómo el Espíritu Santo actúa con su pueblo. Y lo vamos a hacer a través del primer versículo para memorizar. Que ya solo con este versículo ya daría para estar hablando toda la hora, porque es muy interesante, porque es curioso, porque llevamos hablando del tema de la paz de Dios muchísimo tiempo. Y vamos a ver cómo este versículo nos hace un resumen perfecto de cómo esa paz une al pueblo. Y hoy en el culto resulta que vamos a hablar de este versículo. ¿Sabes? Que cuando lo estaba estudiando pensaba, le tocará. Y sí, efectivamente. Solícitos. Solícitos. ¿Ya paramos? No vamos a acabar nunca. Solícitos. ¿Qué significa solícitos? Solícitos. Solícitos es con diligencia, con fervor. Solícitos. Solícitos. Es decir, vamos al grano y con fuerza y con ganas, con poder, en guardar la unidad. O sea, que tenemos que hacerlo con fervor. Hay un acto de nosotros hacia esto. No se mantiene por sí misma. Tenemos que poner nuestra parte, la unidad, del Espíritu en el vínculo de la paz. Por lo tanto, hay como un círculo, que los que visteis la Escuela Sebate que hace tres semanas hablamos del círculo. Qué curioso que también santo tenía relación con la fiesta de la Pascua y esa celebración en círculo. Pues imaginaros un círculo en el que es el Espíritu Santo que nos engloba a todos, ¿verdad? Pero lo que vincula a cada miembro con el otro que es, ¿qué dice el versículo? ¿Qué es? La paz. La paz. Es muy interesante, ¿eh? El Espíritu Santo nos une, nos engloba, nos mete en un grupo, la Iglesia, y el vínculo entre nosotros es la paz, la paz de Dios. ¿Eh? Muy interesante lo que ha dicho Ligori ahora mismo. Habla del concepto de la sangre. Es muy interesante porque además, bueno, es un tema que también nos interesa muchísimo y la verdad es que es una vida natural, vida espiritual, ¿no? Mundo natural, mundo espiritual, muy interesante, ¿no? El plasma sería como el Espíritu Santo y esas células, ¿no? Que están unidos entre ellas, que tienen interacción, en esa paz. Muy bien. Si la sangre no está en condiciones, nos morimos, el cuerpo se degrada. ¿El cuerpo qué es? ¿Qué? ¿Qué es el cuerpo? Y además, ¿qué es el cuerpo? ¿Qué representa el cuerpo? ¿La cabeza quién es? Cristo y el cuerpo, la Iglesia. O sea que fíjate qué interesante lo que acabas de decir ahora mismo. La sangre mantiene vida, la vida está en la sangre, ¿no? Muy interesante. Objeto de estudio. Nos lo apuntamos porque la verdad es que es muy interesante. Bueno, pues eso, el vínculo de la paz. O sea, la paz de Dios vincula a cada hermano con su hermano en el pueblo de Dios, a través de ese Espíritu Santo. Por lo tanto, hay que comprender en qué consiste esa paz. Pues para eso tenemos todas esas conferencias que podemos ver claramente. Y es que hay una ley, hay una doctrina. Y ese pueblo estará en paz con su hermano cuando todos estén en lo mismo. Vamos a hablar sobre esto. Dice, ¿qué más dice el versículo? Por ejemplo, un cuerpo. ¿Cuántos cuerpos? Un cuerpo. Un cuerpo. Fijaros, muchas veces las personas, cuando no somos creyentes, tendemos a escuchar, ¿no? Y cuando alguien dice, la verdad es tal, ¿no? Pues se tiran hacia atrás porque, bueno, ostras, pero me está diciendo que esa verdad es verdad, ¿no? Pero en cambio lo que yo pienso no es verdad y lo que dice el otro, ¿qué? Entonces tampoco es verdad. Entonces solo él tiene la verdad, los demás no tienen la verdad. Dios tiene la verdad. Y es un solo cuerpo. Por el vínculo de la paz de Dios y un solo espíritu. Un cuerpo y un espíritu. Es muy interesante. Es que es, fijaros, es un sencillo, pero es que así está escrito. Un cuerpo, un espíritu. Una paz. O estamos en ese uno o no estamos en ese uno. No es un uno y medio o un uno coma dos o un cero coma nueve. Hay que llegar a ese uno. Es ese uno. ¿Cómo fuisteis también llamados en una misma esperanza? Una. Misma esperanza de vuestra vocación. Un señor, una fe, un bautismo. Este versículo es impresionante. Creo que esta base es genial para empezar la lección de hoy. Uno. Somos uno. En todo. Por lo tanto, el Espíritu Santo, como lo recuerda la lección del sábado, es el responsable final de la existencia de la Iglesia de Cristo. Es el que mantiene la cohesión. Dice más adelante, el Espíritu Santo, el que crea una comunidad espiritual y de compañerismo que tiene la palabra escrita de Dios inspirada por el mismo Espíritu como su autoridad de fe y práctica. La Biblia inspirada por el Espíritu es el fundamento para la unidad teológica de la Iglesia. Hay una unidad también de creencias, ¿verdad? Sin la obra del Espíritu, sin la obra del Espíritu, la Iglesia no existiría y no podría continuar cumpliendo su misión unida. Y aquí es donde creo que debemos aclarar el concepto. ¿Qué es una Iglesia? ¿Alguien sabría definirme qué es la Iglesia? Eso de la misión lo veremos en la lección del jueves. ¿Alguien sabe qué es una Iglesia? ¿Podríamos definir qué es una Iglesia? En pocas palabras, ¿qué es la Iglesia de Dios? El pueblo de Dios. Con eso creo que ya englobamos todo lo que es la Iglesia. No es el templo como Cristo de Jorge. No es el templo. Exacto. Exacto. Cuando hay dos o tres reunidos en su nombre, el Espíritu está entre ellos. Por lo tanto, ahí la Iglesia ya está funcionando. Los pequeños grupos, ¿no? ¿Qué dice el mundo que es la Iglesia? Vamos al diccionario. Nos dice congregación de los fieles cristianos en virtud del bautismo. O sea, te bautizas y eres Iglesia. Evidentemente, hay que bautizarse. Es importante. Congreso del clero y pueblo de un país donde el cristianismo tiene adeptos. Estado eclesiástico que comprende a todos los ordenados. Gobierno eclesiástico general del sumo pontífice, concilios y prelados. Cabildo de las catedrales o colegiatas. Diócesis, territorio y lugares de la jurisdicción de los prelados. Conjunto de los súbditos de una Iglesia. Se olvidan del pueblo de Dios. Es institucionalista la definición de Iglesia. Y es la que, si no leemos adecuadamente, vamos a equivocar todos los conceptos que están dando en la lección de esta semana. Cuando dice que dos o tres reunidos en el nombre es Iglesia. Exacto. Dos o tres reunidos en el nombre del Señor es Iglesia. Por lo tanto... Y luego, también lo que es muy importante ya no es solo tener el concepto de Iglesia, es tener el concepto de fe en Cristo. Porque yo, por ejemplo, cuando a veces hablo con una amiga que es católica y le digo, a ver, pero es que esto que hacéis así no está bien. Digo, no es lo correcto bíblicamente, esto no es palabra de Dios. Dice, es que yo tengo mi fe. Digo, bueno, pero es que la fe en Cristo solo es una, no es la que tú te quieras inventar. Bueno, es que yo tengo mi esperanza. No, la esperanza en Cristo es solo hay una, no hay más. O sea, a ti te están vendiendo una esperanza, te están vendiendo una fe que no es bíblica, que no es la de Dios. O sea, es la de una organización, no es la de Dios. Por eso que hay mucha gente que no conoce el verdadero significado de iglesia delante de Dios, no conocen el verdadero significado de fe delante de Dios y no conocen el verdadero significado de esperanza. ¿Cuál es la esperanza de un cristiano? Y ellos dicen, bueno, es que yo tengo la mía, no, pero la tuya, sí, te estás perdiendo el tiempo. Vamos a leer más adelante una cita de Elena White que nos habla de esto que dices tú concretamente. Bueno, si de caso la podemos intentar leer ahora porque ya que ha sacado el tema es interesante ver cómo nos recuerda que el estudio individual es importante, es importante, pero aparte del pueblo va a ser un estudio que nos va probablemente a apartar de Dios si no lo hacemos en conjunto. Fijaros lo que dice. A ver si puedo encontrarla un momentito porque la verdad es que es realmente interesante. Es realmente interesante. cuando vamos a ver un segundo porque justamente esta no la tenía preparada y yo que me gustaría leerla tal cual la explica porque si no se pierde todo se pierde todo el concepto. aquí dice algunos escudriñaban la Biblia esto es primeros escritos ¿de acuerdo? Algunos escudriñaban la Biblia para fortalecer su fe en forma independiente del cuerpo de creyentes. Estaba hablando de la época de los tres ángeles bueno de los dos primeros ángeles. Satanás se regocijaba de todo esto. Satanás se regocijaba de todo esto. O sea cuando alguien dice no, yo no, 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 no me explicas nada. A mí el Espíritu ya me mostrará. Bueno, pero ya hay gente que conoce que ha habido una historia de la Iglesia debes conocer lo que ya se ha revelado el Espíritu Santo te imprimirá si eso es cierto o no te mostrará el camino pero debes conocer lo que ya se ha revelado y luego lo que se va a revelar nuevo pues bueno quizás hay cosas que te va a revelar y te va a imprimir a ti pero hay cosas que le imprimirá otro y tendrás que comprobar si son ciertas o no. O sea, ese es el cuerpo. Si no, ¿qué pasa? Pues lo que dice aquí. Satanás se regocijaba de todo esto. porque sabía que a aquellos que se separasen del ancla el ancla ¿qué es el ancla entonces? Fijaros, es muy interesante el concepto. El pueblo ancla, nos ancla al Señor también. En otras citas habla del ancla puesta dentro del lugar santísimo que debemos tener el ancla puesta allí. O sea que es como nos está diciendo son cosas que debemos estar fijados allí y no levantarle en ningún momento. Hay que estar ligado a un pueblo, al pueblo de Dios. Y vamos a experimentar cosas impresionantes. Yo he sido testigo de muchas de ellas. Gente que interesándose por algún tema y que de repente otro, otra persona que no le conoce de nada nos muestra la respuesta de ese tema que esa persona buscaba. porque el Espíritu Santo va tocando las mentes de su pueblo y los va llevando a una misma dirección. Los hace trenzarse entre ellos en una misma dirección de manera magistral como sólo Dios puede hacer. O sea que no hay otra opción. Porque sabía que aquellos que se separasen del ancla podría afectarlos mediante diferentes errores y conseguir que diversos vientos de doctrina los llevasen de un lugar a otro. Cuando uno está sanclado en el pueblo es muy fácil que a ver qué cosa dice y esto no será así de esta manera. No será. Ya ha habido personas. Ya ha habido un momento de la historia en la cual eso ha pasado. Ya ha habido una iluminación en la época del tercer ángel cuando empezó en 1844. Ya hubo antes en 1843. Ya hubo antes cuando Lutero. Ya hubo una serie de luces que ya fueron reveladas. Entonces podemos decir mira vamos a quedarnos a cero y a ver que lo que revela a mí. Quiero que me lo revelen a mí. ¿Eso qué es? Es orgullo ¿no? Es decir no yo. Igual que le ha pasado a él me puede pasar a mí. No somos todos iguales ante Dios. Entonces se vicia al concepto. No se tiene humildad. Queriendo ser como muy humildes y ponernos delante del Señor estamos siendo soberbios. Muchos de los que habían dirigido la proclamación del primer mensaje y del segundo los negaban ahora. Estaban de los dos primeros. Recordad fecha 1843 fecha 1844 Ahí yo creo que Dios está dando a entender de que él te va a poner como cabeza mientras él lo crea necesario. Cuando no te va a poner en segunda fila o en tercera y hay que aceptarlo ¿no? Hay personas y yo siempre lo comparo como a mí me gusta mucho ir a caminar a la montaña ¿no? Y hay gente que siempre camina más que otros y luego cuando van en segunda fila porque hay otro que camina más que él se enfada o parece que y no deja pasar al de detrás ¿sabes? Como críos digo pero si hay otro que camina más que tú déjalo pasar que te está abriendo el camino y disfruta de todo ¿no? Disfruta de cuando vas primero disfruta cuando vas segundo y disfruta cuando vas el último porque en el camino cristiano es lo mismo Dios te pone donde te tiene que poner en su momento porque siempre tienes que aprender algo no es porque te quiera fastidiar o sea enseguida nos sentimos como fastidiados ¿no? No, no, no ahí se disfruta siempre al que le gusta jugar al fútbol le gusta jugar de delantero de medio defensa y si no juego de delantero me enfado ¿no? pues esto es lo mismo un poco Dios te va moviendo dentro de la iglesia porque realmente el espíritu es quien ve la perfección nosotros somos herramientas y lo tenemos que aceptar eso si tenemos que entender que no solo lo que encontramos nosotros es importante sino que hay mucha gente que el espíritu utiliza y que también son muy importantes igual que nosotros claro para entre Dios pues imagínate y dice y en todo el cuerpo había división y confusión o sea ¿qué hace eso al final? ¿afecta a quién? a todo el cuerpo a todo el cuerpo entonces ¿qué hay que hacer? hay que poner punto y raya punto y final dice bueno el cuerpo se tiene que mantener no puede pudrirse y el Señor por eso en muchas ocasiones tuvo que hacer lo que tuvo que hacer como vemos en el Antiguo Testamento bueno pues ahí queda la y yo lo que quería leer era por la definición de iglesia era aquella que nos dice dice es una solemne declaración la que hago a la iglesia esto era la White que dice esto dice de que ni uno de cada veinte de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se haya preparado para terminar su historia terrenal estamos hablando de 1893 1893 en ese momento ni uno de cada veinte estaba preparado para preparar su vida para acabar su vida terrenal y que estaría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común de la iglesia no adventista digamos o sea que cuál es la iglesia el pueblo de Dios esté dentro de la denominación de la iglesia adventista o no esté dentro de hecho hay más pueblo fuera que dentro y hay que ir a buscarlo o sea al leer estas cosas creo que debemos reflexionar todos aquellos también los que están dentro de la iglesia que es profecía aquellos que han tenido oportunidades de oír recibir la verdad y que se han unido a la iglesia adventista del séptimo día llamándose el pueblo de Dios el pueblo de Dios que guarda los mandamientos y que sin embargo no poseen más vitalidad ni consagración a Dios que las iglesias nominales recibirán las plagas de Dios tan ciertamente como las iglesias que se oponen a la ley divina no hay excusa por estar dentro de la iglesia adventista no te protege la denominación no te protege el edificio no te protege el manual de iglesia ¿no? solo tienes que poner en la protección adecuada solo Dios te protege solo Cristo te protege solo sus ángeles te protege solo su espíritu te guía nadie más y hay pastores y hay ministros y tal pero hay que poder identificar eso entonces cuando dice que debemos ser solicitos en guardar la unidad debemos saber dónde tenemos que unirnos es nuestra parte también analizar y ver dónde vamos a ser uno con quién vamos a ser uno porque vamos a compartirlo todo con esos hermanos todo bueno el 1 de cada 20 es un 5% un 5% que visto así aún impresiona más en el 1893 la acción del domingo nos dice el Espíritu Santo nos une con Cristo leamos Efesios 2 18 y 20 al 22 si alguien lo tiene cerca Efesios 2 18 y 20 al 22 va a ser el micro por favor 18 y 20 al 22 porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al padre y ahora 20 al 22 edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el espíritu por lo tanto un mismo espíritu para formar una estructura un cuerpo un edificio un edificio con rocas del mismo grupo del mismo estilo si no si ponemos todo rocas cuadradas una redonda ahí el edificio no vamos bien entonces todo eso ya nos está mostrando que el espíritu lo que quiere es construir un edificio homogéneo un edificio fuerte resistente con buena base por eso tenemos que dejarnos llevar por él para que nos pongan el lugar adecuado de ese edificio pues tú vas a ir aquí tú aquí tú aquí y tenemos parte y todos participaremos de todo todos participaremos de todo con humildad dice más adelante los creyentes individuales están siendo edificados en una nueva morada espiritual de Dios en el espíritu como seguidores de Cristo deberíamos estar deseosos de guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz que hemos dicho antes debemos buscar la unidad de la comunidad de creyentes Colosenses 3 del 12 al 14 Colosenses 3 del 12 al 14 dice vestíos pues como escogidos de Dios santos y amados de entrañable misericordia de benignidad de humildad de mansedumbre de longanimidad dice soportándoos los unos a los otros ¿verdad que sí? soportándoos los unos a los otros fijaros muy interesante porque en un edificio sí, sí exacto exacto dice y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó así también hacedlo vosotros y el hecho de soportar es muy interesante porque tú ves las piedras cuando están introducidas en un edificio están tocándose entre ellas y una recibe presión de la derecha otra de la izquierda otra de arriba pero están ahí aguantando si se rompe la piedra se cae el edificio entonces tenemos que tener ese concepto hay que soportarse de cierta manera hay que hablar hay que comunicarse y sin caso hay que exhortar pero hay que tener mucha paciencia sobre todo con las personas que entran también esa misericordia tiene que estar expresada y si seguimos leyendo más adelante que a mí me gusta acabar hasta el 17 dice y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones a la que así mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos que tiene que estar en nuestros corazones ese vínculo la paz otra vez volvemos a la que así mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo otra vez y sed agradecidos la palabra de Cristo habite ricamente en vosotros enseñándoos y amonestándoos unos a otros en toda sabiduría o sea que nos soportamos pero también nos amonestamos y nos enseñamos porque el Espíritu Santo pondrá cada palabra en su sitio cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos himnos y cánticos espirituales y todo lo que hagáis de palabra o de obra hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús dando gracias a Dios Padre por medio de él hacedlo todo para que en el nombre del Señor Jesús simplemente lo que estabas lo que hemos leído enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría muchas veces se confunde creo yo todo esto con el tema de juzgar es decir no es lo mismo decir las cosas como son que juzgar lo que estás diciendo y ahí se confunde porque entras en ya una dialéctica de que si lo dices porque tal cosa no sé sí no me juzgas siempre la respuesta suele ser parecida bueno a veces no se avanza en la iglesia por eso claro si tú le dices a alguien es un pecador ostras estás juzgando ¿no? ¿quién eres tú para decirme eso? pero sí que tenemos que juzgar el fruto y ciertas acciones y bueno y explicar tenemos que comprender ¿no? pero bueno básicamente ser pecador básicamente es basarse en los diez mandamientos si transgrede uno de los mandamientos es pecador ¿no? por tanto realmente estamos todos pecando todos somos pecadores por tanto simplemente es decir lo que realmente está escrito y que no estás cumpliendo no pecarán los 144.000 en el momento antes de que venga Cristo todos pecamos y muchos sin darnos cuenta porque a veces cuando lees la palabra de Dios te das cuenta de que ahí tenías un agujero negro que digo yo ¿no? tenías el pecado ahí y no te dabas ni cuenta pero cuando una persona se añade para eso está el sermón porque a veces el mismo sermón le puede servir al pecador que llega al último y a veces le puede servir al que lleva ya 15 años en la iglesia que el sermón que le va bien para el que lleva dos días le va bien también para el que lleva 15 años para eso y al que lo presenta porque a veces tú presentas algo y tú mismo te das cuenta de que ahí estabas cometiendo un pecado tú entonces para eso está el sermón para que la palabra de Dios nos vaya limpiando y nos vaya dando sabiduría ¿no? ser algo personalizar algo e ir directamente yo no soy partidario de ir a un feligres a no ser que haga algo muy gordo y a propósito pero si es una persona que no sabe lo que hace como Cristo bien decía tienes que esperar a que la palabra de Dios y el espíritu le toque el corazón ¿no? sí bueno hay que ver cuál es su camino y cuál es su vida y si eso afecta a la iglesia o no afecta a la iglesia bueno todo eso hay que tener un equilibrio y ver cuánto le puedes decir cómo le puedes decir y luego el pastor y el espíritu ya más o menos nos va guiando porque aquí ha habido mucha gente que yo por ejemplo me he acoplado de los últimos y yo llegué aquí como más perdido y sin embargo pues yo me voy notando de que hay el espíritu de Dios que me va cambiando ¿no? y a mí y a todos también he visto cambios impresionantes en otras personas todos tenemos un camino y es mágico porque vas viendo que no es casualidad de que las cosas pasan porque tienen que pasar sí y el espíritu utiliza gente de todo tipo de todo hay gente muy experta gente no tan experta pero utiliza a todos a veces bueno normalmente los que entran nuevos tienen la mente más abierta y ven cosas o gentes que llevan más tiempo pues no la ven y bueno como eso lo has comentado a la hora de la sangre pues realmente pega fuerte porque realmente es un tema que está a la orden del día y hay que tenerlo en cuenta todas esas cosas va imprimiendo el espíritu santo cosas en cada uno de nosotros y todos vamos a hacer nuestra parte hay una misión especial para todos nosotros sea para la iglesia o sea para los que nos rodean o sea que no no es baladito todo esto es muy importante la unidad debes si es que si no hay unidad no hay derramamiento del espíritu santo luego lo veremos también como pasó en Pentecostés una nota que quería que quería apuntar también aquí el espíritu santo nos une con Cristo dice ¿no? cuando nos va a unir con Cristo realmente dices definitivamente porque nos une ahora en espíritu pero luego va a haber una unión ¿verdad? cuando venga Cristo ¿verdad? pues me gustaría recordar me gustaría recordar cuando estuvimos hablando del concepto de espíritu santo de las palabras espíritu santo ¿recordáis? neuma haggios neuma era espíritu haggios santo en griego estamos hablando de ese haggios ese haggios ¿qué era haggios? ¿recordáis a dónde nos llevaba esa palabra en griego? ¿dónde nos llevaba santo? ¿dónde nos llevaba santo? ¿recordáis? a una fiesta ¿a qué fiesta era? ¿qué fiesta era? ¿recordáis qué fiesta era? Pascua santo era Pascua santo nos recordaba Pascua por lo tanto el mismo espíritu santo ya nos está diciendo diciendo en su nombre ya nos está diciendo ese grupo ese conjunto que él quiere unir ¿a dónde nos quiere llevar? a todos a ese momento de la Pascua ¿verdad? pero es que fijaros que es muy interesante porque el espíritu santo ¿qué persona es de la divinidad? ¿qué persona es? el orden la tercera si os fijáis en todo la escritura es padre hijo y espíritu santo al menos en el Nuevo Testamento y cuando Elena Wayne lo habla habla de la tercera persona de la divinidad y siempre padre hijo espíritu santo nunca se varia ese orden y es muy importante muy interesante porque entonces el tercero es el espíritu santo y resulta que santo es Pascua ¿qué nos está diciendo? solo espíritu santo nos está diciendo en el tercer milenio además en griego muy interesante pues es cuando Cristo ya se manifiesta y muere por nosotros tercer milenio dos mil años que tenemos la muerte de Cristo mil dos mil y justo cuando se cumple el dos mil es el principio del tercer milenio es ese punto de inflexión ahí viene Cristo solo con las palabras espíritu santo nos dice tercer milenio Pascua solo el espíritu santo eso es palabra de Dios el espíritu santo dice a sus iglesias o a las iglesias o a la iglesia ¿qué está diciendo? tercer milenio Pascua está diciendo vengo en 2031 lo está diciendo con su nombre y ahora está hablando el espíritu santo está diciendo espíritu santo es que lo repito porque es cuando tú lees espíritu santo está diciendo tercer milenio Pascua tercero tercero en orden es muy interesante entonces creo que es una prueba muy definitiva muy definitiva o sea todos aquellos que niegan el 2031 ¿qué estarán negando? por definición ahora estamos hablando por definición literal ¿qué están negando? el espíritu santo traducido están negando el espíritu santo yo niego el tercer milenio y Pascua pues estoy negando el espíritu santo ¿y aquellos que niegan la trinidad? ¿qué están negando? ¿qué están negando? niego el tercer milenio y la Pascua por lo tanto se están poniendo en contra del espíritu santo y aquellos que niegan que Cristo viene en primavera ¿qué están negando? están negando el espíritu de Pascua o sea que es muchísimo más serio no es una discusión banal sobre si viene o no viene 2031 más o menos o si mira será Pascua o será otoño lo importante es que afianzase claro que es importante afianzarse pero ¿y la verdad qué? ¿qué nos hace? libres si es verdad nos hace libres y Cristo dice que es la verdad por lo tanto la verdad que nosotros cortemos y estamos quitándonos libertad por muy poca que sea todo es necesario para la salvación la verdad en sí misma es necesaria para la salvación he oído decir incluso no es que la alimentación tampoco es un tema de salvación no es un tema de salvación hay que estar salvos y sanos ¿cómo que no es un tema de salvación? ¿no es la verdad presente? ¿no fue verdad presente y lo es aún? ¿no es un mensaje? si es verdad en sí mismo es necesaria todo lo que es verdad es necesario y es que si no y más con este en este caso porque todo toda la verdad ¿dónde confluye? al final toda ¿dónde va a confluir? ¿a dónde? ¿a dónde? ¿por qué la verdad existe? ¿para qué? ¿para qué? ¿para unirnos con quién? con Cristo ¿cuándo? en ese momento ¿no? cuando Él venga y resucitemos o estemos vivos si Dios quiere allí ¿no? todo se une en el mensaje de la venida de Cristo se une ahí pues negar cualquier punto de verdad es negar el Espíritu Santo entonces porque dice Cristo a mí que me digan lo que quieran pero que nadie negue el Espíritu Santo ¿no? vamos a leer Marcos Marcos 3.28.29 Marcos 3.28.29 Marcos 3.28.29 Marcos 3.28.29 dice en verdad os digo que todo se da perdonado a los hijos de los hombres los pecados y las blasfemias cualesquiera que sean cualesquiera que sean pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón sino que es reo de un pecado eterno reo de un pecado eterno si es eterno ya no se puede echar atrás es un pecado de consecuencias eternas no es solo decir no yo es que el Espíritu Santo no es decir yo no creo el Espíritu Santo no es negarlo abiertamente no está hablando de eso porque ¿quién dice eso? Satanás lo hace de una manera para que lo niegues sin tú ser consciente y si sabemos que Espíritu Santo significa tercer milenio pascua estamos negando todo lo que nos lleva a encontrarnos con él todo lo engloba la misma Escritura dice que el Espíritu es para unirnos con Cristo que nos lleva siempre a Cristo es a nivel espiritual pero también será a nivel físico con los 144.000 y con todos cuando nos resucitemos transformados hoy estaba pensando es que me da la sensación que es la última prueba como si más que esto ¿qué puedes decir? la palabra el nombre ya está diciendo eso entonces de corazón digo de corazón pido a todas estas personas que recapaciten porque es negar la palabra de Dios directamente negar el Espíritu Santo y no tiene perdón es mucho más serio de lo que pensamos es trascendente y fijémonos porque pasa algo lo que no tiene perdón no es negar es blasfemar bueno blasfemar contra él es negar es que lo niega sin saber lo que niega sería diferente de alguna forma bueno blasfemar es cuando sabes que es la tercera persona del Espíritu ¿vale? y sabes a dónde te va a llegar es no solo negarlo sino como como decirle no quiero saber nada sí, sí de hecho es negarlo cuando dices eso es decirle no quiero pero luego ya de forma consciente claro eso no tiene pasa que tú no cuando tú luchas contra por ejemplo la fecha entonces estás negando estás luchando contra el Espíritu estás dando patadas al aguijón como hizo Pablo claro de alguna forma sí es que es por definición es lo que estamos hablando estamos está encubierto en eso en ese mensaje pero si lo sabes si lo haces sabiendo la verdad es lo que no tiene perdón si no sabes si no haces la verdad no sé si yo si claro la ignorancia el pecado de ignorancia es una cosa exacto pero estamos hablando de conceptos que la gente recibe recibe y que no se plantea ni siquiera saber ni conocer por qué se está explicando esto se niega de entrada por conceptos por prejuicios ya conceptos preconcebidos que cierran la puerta a poder conocer fijaros claro fijaros lo interesante fijaros lo interesante porque ahora sabiendo esto vamos a repasar un poquito esos versículos cuando dice Jesús que se va y que dice nos dejo solos nos dejo solos pero dice que os os dejaré os enviaré un consolador aún no os enviaré un consolador está negando la palabra de Cristo claro y cuando viene el consolador que es justamente a finales de primavera aún es primavera cuando viene el consolador muy interesante muy interesante porque estamos hablando de tercer milenio pascua está en el momento de primavera viene el consolador en Pentecostés justo antes de llegar al verano que eso también es muy interesante hablamos un momento pero ahora el concepto ese de cuando explica la palabra de Dios porque lo dice en las siguientes lecciones cuando explica en Hechos cómo viene si vemos Hechos del Hechos 2 del 4 al 11 16 al 21 nos dice que el Espíritu Santo vino del cielo es muy interesante porque desciende entonces fijaros como el concepto tercer milenio pascua y desciende el Espíritu Santo se derrama con fuerza en Pentecostés desciende del cielo y en qué forma ven ellos al Espíritu Santo qué ven ellos en Pentecostés lenguas de fuego es muy interesante porque cuando viene Cristo qué le precede fuego consumidor verdad es muy interesante porque tenemos una similitud él descendiendo del cielo representando lo que representa y los milagros que obra también los dones que da a los apóstoles claro es uno es el mismo mensaje en conjunto os dejo un consolador que nos está anunciando que en su propio nombre ya anuncia que volveré en su propio nombre está anunciando que volverá y cuándo volverá es la mayor esperanza bueno aquí en la cita de Elena White del lunes nos dice el bautismo porque habla del bautismo como también ese momento especial en el que por supuesto debemos pasar para formar parte de ese grupo del pueblo de Dios el bautismo es una solemne renuncia al mundo por esta profesión el yo muere a la vida de pecado las aguas cubren al candidato y en presencia del universo eterno se sella la promesa mutua en presencia no de tus familiares y amigos no solo en presencia del universo eterno entero perdón universo entero se lleva la promesa mutua se sella la promesa mutua en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en ese orden el hombre es sepultado con Cristo en el bautismo y se levanta del agua para vivir una nueva vida de lealtad a Dios fijaros uno dos tres Padre Hijo Espíritu Santo flash flash mueres y te levantas para nueva vida la simila también sí tres días bueno el profeta Jonás también habla Jesús nos remite a Jonás pero yo quiero llegar a ese punto del tercer milenio y Pascua porque es cuando resucitamos todos en el mismo bautismo ya en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo los que están muertos resucitan en el tercer milenio otra vez siempre en ese orden en ese compás perfecto siempre en la misma dirección siempre explicando lo mismo en todas las acciones y los levantan hacia el cielo el bautismo es un paso positivo que deben cumplir todos los que desean reconocerse bajo la autoridad del Padre del Hijo del Espíritu Santo más adelante dice el creyente promete ser fiel a Dios y a sus mandamientos y Dios garantiza que podemos depender de su ayuda cuando sea que la necesitemos o sea que siempre más adelante en la lección del miércoles nos recuerda el tema ¿no? un señor una fe un bautismo por lo tanto estamos siempre en la unidad nos dice la lección más adelante más abajo dice solamente en fidelidad gozosa a la palabra de Dios podremos ver la unidad en nuestra iglesia fidelidad gozosa y si no hay unidad en fe y doctrina no habrá unidad en misión y ahí entramos en el tema realmente clave no hay unidad en misión si hay unidad en doctrina y no hay unidad en fe no hay unidad en misión si yo creo en una cosa y tú crees otra y yo creo que hay que practicar esto y tú crees que hay que practicar lo otro entonces ¿dónde vamos? el brazo va hacia un lado y la pierna hacia el otro es imposible ¿no vamos a una? y más adelante dice en la cita de Elena White parece ser tenemos un señor una fe un bautismo el evangelio de Cristo debe alcanzar a todas las clases todas las naciones y todas las lenguas y pueblos la influencia del evangelio debe unir en una gran hermandad o sea somos hermanos de verdad tenemos un solo modelo y aquí habla en mayúscula por lo tanto Cristo que debemos imitar en la edificación del carácter y entonces todos tendremos el molde de Cristo hay un molde nosotros nos ponemos encima del molde y al principio ostras este brazo no cuadra esta pierna me va corta la espalda pequeña la cabeza no entramos en el molde pero entonces lo que hace el Espíritu Santo que es bueno pues te hago un poquito más grande de aquí más la rueda allá y te va poniendo en el molde de Cristo entonces cuando Cristo cuando Dios Padre ve ve a todos en el mismo molde estamos hablando de nivel espiritual estaremos en armonía perfecta por lo tanto tenemos que la hermandad es básica para este molde la iglesia es básica para este molde no solo reunirse y ya está un club donde nos encontramos como te ha ido la semana y luego nos vamos sino que es un grupo cohesionado somos hermanos hermanos que uno puede ayudar al otro el otro al uno y que el Señor utilizará uno para ayudar al otro y el otro al uno y eso tenemos que también aceptarlo nosotros porque a veces somos un poquito orgullosos y no queremos aceptar la ayuda o a veces somos demasiado vagos y no queremos ayudar tampoco al otro tenemos que luchar con esos extremos y comprender que somos uno como los apóstoles que hicieron después de todo esto se vendieron los bienes y luego lo que recibieron lo repartieron a partes por todos los que necesitaban tenían había algún tipo de es que tú tú has dado más has dado menos yo he dado más y por qué yo tengo que dar lo que no tiene y no no es eso no funciona así no hay envidia no hay orgullo no reclamas para ti constantemente dice Elena White que Jesús nunca reclamó para él nada en toda su vida es muy interesante eso porque nos pasamos todo el día pidiendo no a Dios que es donde tenemos que pedir oye esto porque a mí no es justo todo es una injusticia siempre nos estamos quejando quizás pasa por algo nos toca reflexionar las nacionalidades se unirán en Jesucristo poseyendo la misma mente la misma mente eso es muy fuerte la gente puede pensar me quitan la independencia pero es que que no saben que no son independientes son dependientes pero del otro no del que tenemos ser dependientes somos hechos para ser dependientes por eso dependemos muchas veces de quién o del quién no debemos depender siempre nos enganchamos a algo hasta que gracias a Dios encontramos a Cristo y el mismo juicio hablando de las mismas cosas dice hablando de las mismas cosas tú encuentras un hermano que está en el espíritu y empezamos a hablar de las mismas cosas entonces estamos en el mismo espíritu él está moviendo moviendo para que se fluya todo en un mismo sentido en una misma dirección por eso somos unánimes por eso hay que ver una línea hay que ver una línea del espíritu hacia donde lleva la iglesia hacia donde lleva el grupo y aportar y con fervor seguir en esa unidad y glorificando a Dios como con una sola boca con una sola boca lo está escribiendo gente que está en la iglesia en la iglesia adventista denominacional y sabes que hacen para intentar que todo el mundo hable con una sola boca pues que en una pirámide de puestos hay uno arriba que decide se va a hablar de esto todos a hablar de eso entonces que pasa que el que está arriba recibe la inspiración del espíritu santo y los demás la aceptan funciona así en la iglesia en el Vaticano si creo pero parece ser que las otras también hay una línea general entonces lo que el espíritu imprime en cada uno de los de los feligreses no sirve no sirve se deja actuar el espíritu santo en la iglesia no sé si quiere decir algo si no lo dice el pastor no puede ser verdad dice el hermano Víctor que muchas veces se dice que si el pastor no dice algo es que no es importante o no es verdad eso que has dicho ahora es muy importante porque el Vaticano tiene una estructura piramidal pero eso no es pueblo de Dios eso es un imperio o sea la diferencia entre pueblo e imperio es eso la forma que adopta el pueblo o sea es una estructura piramidal todos sabemos como funcionan las estructuras piramidales el de arriba manda y los de abajo aceptan y un pueblo bíblicamente no dice la pirámide de Dios dice el pueblo de Dios o sea es así de claro y la cabeza de la iglesia es Cristo no es otro hombre es Cristo desde luego o sea ahora ha venido como anillo al dedo esto que has dicho pero bueno tiene más importancia de lo que parece si si desde luego nos imprime a cada uno y todos dice que todos todos vamos a ver nueva luz diariamente todos todos hay una pregunta en la lección del miércoles que dice que puedo hacer para ayudar a alcanzar este maravilloso objetivo de la unidad claro lo está preguntando a gente que está en la denominación que puedo hacer para alcanzar el maravilloso objetivo de la unidad lo está hablando a la denominación o lo está hablando al pueblo al pueblo tiene que ser si te sientes pueblo de Dios tienes que buscar la unidad con el pueblo de Dios entonces es muy interesante muy importante conocer cuál es la verdad presente para estar unidos en esa verdad presente y unirse con quién con quien da la verdad presente si no no somos pueblo de Dios somos una iglesia quizás pero no pueblo de Dios hay diferencia entre una cosa y la otra la lección del jueves nos habla de bueno ya lo hemos leído lo de hechos el tema de Pentecostés y demás es muy interesante también lo que hablamos de esa simbología del Espíritu Santo con el tercer milenio y Pascua pero es muy interesante porque además todo esto les sucede a estas personas en la tercera hora del día en Pentecostés en la tercera hora o sea que volvemos otra vez a la simbología siempre igual en ese momento eran 120 en número 120 también lo tenemos que tener en cuenta son 120 jubileos y Cristo viene 6.000 años y el hecho de estar tan cerca del verano sabéis Elena White porque Pentecostés se da en la última semana de la primavera y Elena White nos recuerda que el verano el cielo es el verano y que la tierra es el invierno los momentos que vivimos en la tierra es invierno es oscuridad lo que estamos sufriendo luchando está el pecado dice que el cielo es verano y la pregunta es evidente del invierno para llegar al verano por donde llegamos por donde pasamos bueno pero por qué estación llegamos pasamos por la primavera otra vez la misma en la guay nos da la simbología perfecta estamos en el invierno y tenemos que llegar al verano pues cuando venga la primavera llegaremos al verano Cristo viene en Pascua en primavera y nos lleva al verano es bello todo es bello y cuadra perfectamente también el concepto importantísimo de ser unánimes todo esto que estamos hablando es porque Dios quiere un pueblo que sea uno uno con él como él lo es con el padre como él nos escribe todos uno entre nosotros con él y él con el padre como yo soy con el padre siempre igual siempre uno porque un solo mensaje una misma misión un señor una fe un bautismo todo es uno por lo tanto hay que tener claro que es verdad hay que tener claro cuál es el mensaje claro si no puede ser que no estemos dentro estemos fuera la palabra que viviré en medio de ellos no encima y machacándolos como hace otra parte bueno de hecho sabemos que la nueva Jerusalén tendrá una forma esa forma piramidal ya estuvimos viendo y el trono estará arriba o sea que en cierta manera sí que aún será y se adorará al señor evidentemente bajo otro espíritu bajo un espíritu que nos haga sufrir no, no, claro siempre para el bien me gustaría acabar con la cita que han puesto en el viernes pues una de las citas que siempre nos envían para decir no, no eso del de la fecha 2031 etcétera etcétera es una locura no estáis bien no vamos en buena dirección y nos envía siempre la misma cita la cita de mensajes selectos toma uno que tenía ganas de leerla completa pero no vamos a poder porque es mucho tiempo bueno os emplazo a que le leéis vosotros mensajes del Tóstomo 1 página 218 en adelante nos ponen una parte solo esta es la obra en que también nosotros hemos de ocuparnos en vez de vivir a la expectativa de alguna oportunidad especial de excitación hemos de aprovechar sabiamente las oportunidades presentes haciendo lo que debe hacerse recordemos Elena White está hablando en su momento está hablando en la verdad presente para ese tiempo el tercer ángel debe afianzarse debe presentarse tal cual es y la gente que estaba haciendo vamos a verlo a fin de que sean salvadas las almas en vez de consumir las facultades de nuestra mente en especulaciones acerca de los tiempos y las sazones que el Señor ha dejado en su sola potestad y ha retenido de los hombres hemos de entregarnos al control del Espíritu Santo a la ejecución de los deberes actuales a dar el pan de vida sin mezcla de opiniones humanas a las almas que están pereciendo por la verdad en ese momento la gente aún se estaba preocupando porque había llegado la fecha del 1844 y no había venido Cristo y muchos de los que no creyeron en la veracidad de los 2300 años hasta que llegaba el 1844 seguían poniendo fechas a posteriori uno fue en 1851 otro fue en 1884 y en el mismo texto que vais a seguir leyendo en mensajes selectos los cita y habla y dice cosas realmente fuertes cuando dice ostras nunca más habrá una fecha definida no sé qué no sé cuánto todo eso está siempre en el contexto de 1844 incluso ella en el mismo escrito recuerda una carta que ya tiene apuntada como muy importante o algo así tiene una nota y dice no perder o algo así muy importante y la recupera para una reunión que tiene al respecto y es una carta de un señor que había fijado fecha en 1851 1851 siete años después de 1844 por lo tanto estamos otra vez en esa extensión de que no, no era antes era después y todo el rato comiéndose el tarro todos con los cálculos de los años que a lo mejor nos había caído en ese y estaban ahí todos obsesionados con eso y ella dice no no es el momento no es eso dejaros nunca más va a haber una fecha definida siempre está en el contexto la poesía de los 2300 siempre ahí siempre ahí no para el final de la fecha exacto no para el regreso de Cristo aquí lo que tenemos que tener en cuenta cuando leamos esas citas es eso porque si no se nos va a ir la cabeza y no vamos a ver el resto todo el resto de pruebas que hay a favor incluso en una de las predicciones creo que recuerda que la del 1884 se esperaba la venida para el otoño de ese año cosa que nos demuestra que igual que era para el otoño del 44 el 22 de octubre del 44 recordáis se cumplía los 1300 días por lo tanto estaban esperando que otro otoño ¿por qué? porque esperaban el mismo cumplimiento pero otro otoño más adelante y siempre era lo mismo y en la guay decía no lo que toca es afianzarse pensar en lo que hay que pensar hay una obra muy grande que hacer más adelante dice todo individuo esto ya es el mensaje selecto tomo 3 todo individuo está luchando para llegar a ser un centro de influencia y hasta que Dios no trabaje por su pueblo no verán que la subordinación a él es la única seguridad para toda alma ¿qué está hablando? habla de personas que quieren que quieren que ser el centro de la atención quieren ser influyentes y eso es lo que les preocupa entonces hay que tener en cuenta y ver si esas personas nos están afectando o no nos están afectando dice su gracia transformadora en los corazones humanos conducirá a la unidad la unidad que todavía no ha sido lograda pues todos los que son asimilados por Cristo estarán en armonía los unos con los otros el Espíritu Santo creará unidad el Espíritu Santo busca esa unidad por lo tanto como hemos dicho antes no blasfememos contra el Espíritu Santo sino no podremos estar unidos es imposible recordemos Espíritu Santo por el mismo nombre tercer milenio Pascua por definición por diccionario griego hebreo si estamos blasfemando contra eso estamos blasfemando contra el Espíritu Santo mismo es mensaje de Dios quedemos con ese concepto porque quizás aún nos nos cuesta ver que es una base importantísima del mensaje del cuarto ángel es la finalidad de todo lo que vivimos en el día a día al final encontrarnos de nuevo con nuestro Señor bueno pues hasta aquí la lección de Escuela Sabática de hoy si alguien quiere hacer alguna aportación o alguna pregunta o lo que sea pues es el momento bueno pues entonces oramos ¿quién tiene micro? ¿nadie lo tiene? vale Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu santo y precioso nombre Señor te damos las gracias por todo lo que habías mostrado aquí ayúdanos a tener claro cuando vienes porque eso va a ser importante para poder ayudar a muchísima gente Señor tú nos dices que hay una similitud entre lo que pasó en ese momento 1844 y ahora y tenemos que aprender de ello Padre y anos en esto ayúdanos a dar ese fuerte ese fuerte pregón ayúdanos a recibir tu santo espíritu en ese derramamiento unidos Señor ese poderoso poderosa influencia de tu espíritu en nosotros ayúdanos a prepararnos para ese momento a no estar parados y a despertar Señor te lo pedimos todo en el nombre santo de tu Hijo Jesucristo y te pedimos perdón por todos nuestros pecados Amén